Hola a todos, les mando un saludo de bendición. Mi nombre es Sandra Bernal. He decidido abrir este canal con el fin de contar mi testimonio de vida. Primeramente, porque Dios ha colocado ese sentir en mi corazón, de que mi testimonio puede servir de edificación para todo aquel que lo necesita. En los siguientes videos iré haciendo una serie de mi historia, la cual estará enumerada de principio a fin, con el fin de contar vivencias que he tenido con Dios y que ya no las puedo callar más. El día de hoy les voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido mi vida. Yo soy colombiana y estoy actualmente en la ciudad de Cali, pero nací en Armenia. Nací en Armenia, duré tres años, viví ahí tres años con mi madre. Me crié con mi madre, en aquel tiempo era huérfana de padre. Por parte de madre tengo tres hermanos y por parte de padre tengo cinco hermanos. A los 14 años conocí al Señor por medio de un compañero que compartió el evangelio en el colegio de apellido Chopperena, me acuerdo mucho, él compartió y la verdad es que Dios me cautivó, me enamoró. En aquel tiempo, a los 14, entregué mi vida a Jesucristo, pero durante 14 años, escúcheme bien, durante 14 años viví una vida de tibieza espiritual, una vida en la cual no le había entregado totalmente mi corazón al Señor, una vida donde buscaba a un Dios de bombero, cada vez que tenía una dificultad, cada vez que tenía un problema, cada vez que me sentí angustiada, abatida, sola, desesperada, desconsolada, abandonada por mi padre, porque eso me marcó, lo buscaba. Bueno, entonces, a los 15, a los 15 años conocí a una persona muy especial que es actualmente mi esposo y a los 18 años me casé con él. Tengo actualmente dos hijos, tenemos dos hijos, una niña de 15 años y un niño de 10 años. Nos casamos, conformamos pues ese hogar, pero durante todo ese tiempo que ya conocía yo del Señor, la verdad nunca me inquieté por yo tener una relación con Dios, sino una religiosidad. ¿Qué diferencia hay entre relación y religiosidad? La relación con Dios me hace que yo me acerque a él, que lo busque a él, porque reconozco que lo necesito, pero no que lo necesito cada vez que tenga un problema, sino que lo reconozco como ese padre, que yo me voy a acercar a él, que él me va a escuchar, que él va a inclinar su oído para escuchar mi oración y va a responder. Más la religiosidad me hace llevar un estilo de vida o unas costumbres, unas costumbres como por ejemplo, que yo me congrego cada ocho días, pero estoy desconectada de él, de su presencia toda la semana. Entonces, empezamos a vivir un matrimonio con muchas dificultades, con muchas dificultades porque había un temperamento de ambas partes muy fuerte, había un orgullo de parte de mi esposo muy fuerte y hubo muchísimas confrontaciones, hubieron muchos problemas por esa parte. Igual, de vez en cuando íbamos a la iglesia, yo me declaré desde los 14 años cristiana, pero vivía a mi manera, como si Sandra viviera tu manera. Vivir a mi manera es que yo vivía en un mundo en el cual internamente yo era muy débil, pero solamente eso lo sabía Dios y yo. Yo aparentaba a la gente ser esa mujer altiva, esa mujer tal vez creída, esa mujer que no saludaba a nadie, esa mujer que no interactuaba con nadie porque tenía miedo de ser lastimada, de ser rechazada, pero eso no lo sabía nadie, eso solo lo sabía Dios. Entonces, fue transcurriendo nuestro matrimonio, fueron aumentando los problemas de temperamento, hubo mucho, tal vez, sufrimiento por inmadurez también, porque desde los 15 años estoy con mi esposo, no tuve el respaldo, el apoyo de una mamá que lo guiara, que lo aconsejara, sino que estuve solamente yo sola, batallando, tratando de sacar en mis fuerzas este matrimonio. En el año 2012, o sea, aproximadamente hace 5 años, yendo a la iglesia buscando a ese Dios de bombero, me pasó un milagro, me pasó un milagro que impactó mi vida, que cambió mi vida, y que es allí donde realmente yo quiero que tú, viendo esta serie, puedas llegar a comprender o llegar a alcanzar un conocimiento que el Señor quiere revelarnos a todos, de una vida espiritual consagrada para el Señor. Me pasó un milagro y desde allí empecé a tener una verdadera relación con el Señor, a inquietarme por su palabra, a ir cúmplidamente a la iglesia, no porque me toque, no por cumplir con el pastor, sino porque yo lo necesito, porque en la palabra del Señor nos enseña, oh, y no dejes de congregarte, como muchos tienen por costumbre, aún el Señor sabía que iba a adentrar desánimo en nuestras vidas, o de que en nuestro corazón no iba a haber el anhelo de buscarlo, de congregarnos. Entonces empecé a asistir constantemente, a inquietarme constantemente por el crecimiento espiritual, porque nuestro cuerpo está formado por cuerpo, alma y espíritu, y así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo, nuestro espíritu debe ser alimentado por la palabra del Señor. Entonces me ocurrió ese milagro y empecé a experimentar muchísimos cambios en mi vida y en mi entorno. También el Señor me hizo el llamado a evangelizar. Entonces, poco a poco he ido creciendo, he ido avanzando, y ese es el testimonio que yo quiero compartir contigo. Hoy tú te preguntarás, ¿pero por qué compartir mi testimonio? ¿Para qué compartir mi testimonio? Porque el Señor tiene un propósito con cada vida, porque el Señor obra de diferentes formas en cada vida. Tu propósito o tu llamado es diferente al de otros. Tu servicio para el Señor es diferente al de otros. Lo que Dios va a hacer en tu vida es diferente a lo que hace con otros. Cómo Dios va a trabajar en tu vida es diferente a los demás. Entonces, yo quiero compartir hoy este mensaje de que el Señor estaba en el monte, dando el sermón en el monte. Lo encuentras en el libro Mateo 5, versículo del 13 al 16. Allí el Señor nos está hablando de que nosotros somos la sal del mundo, de que la sal tiene una sustancia, y esa sustancia si deja de estar allí en la sal, ya no puede servir para ser implantada o para influenciar o para llevar esa sal a otros alimentos. Entonces, el Señor nos está diciendo a nosotros, a su pueblo, a los que estamos buscando al Señor, que nosotros somos la sal y que si nosotros tenemos esa sustancia, nosotros deberíamos estar influenciando a otras personas. Es por eso que deseo y anhelo compartir este testimonio, porque mi deseo es influenciar a otros, activar a otros, a que se animen, a que se fortalezcan, a que saquen de su interior ese guerrero que Dios ha depositado en cada uno de nosotros para compartir con los demás. También nos habla acerca de que nosotros somos la luz, la luz del mundo, y si hay una luz en una casa, no la vamos a colocar debajo de un cajón, no la vamos a esconder, sino que al contrario vamos a sacar esa luz y la vamos a colocar en lo alto para que alumbre a todos aquellos que están en esa casa. Entonces, del mismo modo, el Señor desea que nosotros, donde nosotros vayamos, podamos ser esa luz, podamos ser ese impacto, llegó tal persona, se siente esa paz, llegó esta mujer, se siente que es la presencia de Dios que ha venido. No que nosotros estemos hablando que somos de Dios y donde vayamos, llevemos discordia, llevemos pleito, llevemos murmuración, llevemos chisme, porque es allí donde, hermano mío, cada uno estará dando un mal testimonio. Y es ahí donde la gente no desea tener a tu Dios, porque si tener a tu Dios es estar en murmuración, si tener a tu Dios es estar en chismes, hermano, la gente no quiere buscar al Señor por esos mismos testimonios. Entonces, ya es tiempo, es tiempo de cambiar de actitud, ya es tiempo de despertar. También en el capítulo, en el versículo de 16, perdón, nos dice, procurar ustedes también, del mismo modo, del mismo modo, procurar ustedes también que su luz brille, brille delante de la gente para que viendo ellos el bien que ustedes hacen, alaben al Padre que está en los cielos. La palabra procurar me enseña de que yo voy a intentar hacer algo, proporcionar una necesidad de alguien o también que yo voy a inquietarme por lo que le hace falta a alguien. Entonces, la palabra procurar, el Señor aquí nos está haciendo una exhortación, una exhortación de que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos procurar que nuestra luz, que nuestra sal se vea reflejada primeramente en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestro entorno. Entonces, el propósito de contar mi testimonio de vida es influenciar, es influenciar a otros, motivar a otros, que si estás desanimado, de que si estás desconsolado, que si estás triste, hermano mío, hay alguien mayor que puede bendecir, levantar, restaurar, sanar nuestras vidas y es el Señor Jesucristo. Por eso, el día de hoy yo te invito de que si tú te has desconectado del Señor, que si tú has dejado ese primer amor, lo volvamos a buscar porque Él desea gente apasionada por Él para hacer grandes cosas en nuestras vidas y en nuestro entorno. Les mando un saludo de bendición para todos.